No podíamos acabar esta sesión y quizás esta quinta lección sobre las medidas o mejoras que se podrían hacer en el ámbito de la violencia de género y discapacidad sin hacer referencia al tejido asociativo y la importancia que tanto en materia de discapacidad como en el ámbito feminista han tenido estas entidades. En los últimos años especialmente en políticas sociales los estados se han comprometido activamente en la participación de los ciudadanos realizando para ello consultas abriendo procedimientos legales de participación en la conformación de las normas legales o colaborando estrechamente con las distintas organizaciones. En materia de género el feminismo ha marcado la agenda de las políticas demostrando en muchas ocasiones su capacidad de convocatoria y de conseguir importantes adhesiones. Un ejemplo de ello lo encontramos en las últimas manifestaciones que con motivo del día de la mujer se han convocado en nuestro país. Con titulares como movilización histórica por la igualdad de las mujeres o las mujeres paran valencia se ha demostrado que el día 8 de marzo en los últimos tres años las mujeres han conseguido que la cuestión de género se implique en toda la sociedad. Por su parte y en cuanto a la participación en las políticas sociales el tejido asociativo de la discapacidad también se ha mostrado especialmente activo acuñando el conocido lema del movimiento de la discapacidad nada sobre nosotros sin nosotros. En esa frase se quiere demostrar que las personas con discapacidad son los principales interlocutores en lo que se refiere a la aplicación de sus políticas y que los estados deben dar siempre prioridad a sus opiniones en los asuntos que les conciernen. En ese sentido cabe recordar que el artículo 12 y los principios generales de la convención internacional de 2006 que hemos estudiado donde indica que se desarrollan el derecho a la participación incluidas también las de las personas con discapacidad que podrían necesitar un apoyo más importante para poder expresar su opinión. Como hemos apuntado en el apartado en donde estudiamos la interseccionalidad el feminismo fue en sus inicios reticente a incorporar otros colectivos o discriminaciones que pudieran afectar a la mujer ya fuera por motivos de raza, movimiento afroamericano, discapacidad o cualquier otra desigualdad bajo el pretexto de no desdibujar su lucha. Sin embargo las últimas corrientes de pensamiento y un feminismo mucho más inclusivo han sabido compartir espacios, reivindicaciones y necesidades en una suma incesante en la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia machista. Debemos por tanto tener claro que tanto en género como en discapacidad y en ambos a la vez fomentar la participación puede ser en sí misma un instrumento de transformación que contribuya al cambio social. De ese modo los esfuerzos para implicar activamente a los distintos colectivos en los procesos de adopción de decisiones son importantes pero no sólo porque pueden proporcionar mejores decisiones y resultar más eficaces sino también porque fortalecen el empoderamiento y la capacidad de actuar como agentes activos. La participación efectiva y auténtica del tejido asociativo en estos ámbitos contribuye también a crear un sentimiento de apropiación generando también un sentimiento de orgullo mucho mayor en colectivos que tradicionalmente se les ha excluido de los procesos de adopción de decisiones o se los ha hecho invisibles. La participación en definitiva debe ser considerada como un elemento de buena gobernanza y democracia, un elemento que permite que las autoridades públicas se beneficien no sólo conociendo sus necesidades concretas sino descubriendo qué políticas son necesarias para atenderles. Por ello ha de concluirse que la participación es una cuestión imprescindible para seguir consolidando la lucha contra la violencia de género mujeres con discapacidad, siendo en ese caso los colectivos de discapacidad quienes deben acercarse al feminismo incorporando ambas realidades de forma transversal e interseccional como hemos tenido ocasión de analizar. Como propuestas de mejora que estamos planteando y en el ámbito concreto de la violencia de género y discapacidad debemos seguir promoviendo la inclusión de las mujeres con discapacidad y sus asociaciones en las acciones normalizadas que abordan la violencia de género entendiéndolas como un enriquecedor sumatorio de fuerzas tal y como hemos tenido ocasión de ver en las últimas manifestaciones multitudinarias del feminismo en nuestro país. La propia convención de 2006 pide a los estados que tomen medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad adoptando las medidas necesarias para eliminar las barreras que impidan su participación en la adopción de decisiones en el ámbito público especificando que se debe garantizar que todos los mecanismos y órganos de participación tengan en cuenta los factores relacionados con la discapacidad y el género así como las complejas relaciones entre ellos. Una participación que debe llevarse hasta el empoderamiento efectivo de las mujeres con discapacidad capacitándolas para organizar y administrar los servicios que requieren también en igualdad y en la lucha contra la violencia machista. Por último e incidiendo en el concepto que ha habitado en esta sesión sobre violencia de género y discapacidad, esa participación de las entidades, organizaciones, agentes sociales del sector de la discapacidad y las propias afectadas puede producirse a través de la creación de foros amplios y participativos donde todas las entidades y las distintas tipologías de discapacidad puedan expresarse con libertad y en un plano de igualdad. Es necesario superar la visión uniforme, exclusiva y excluyente sobre sus derechos y en relación al sector de la discapacidad y o dependencia. Muchas gracias.